Yo recuerdo que lo hice también, que ya no me llevaron al partido de vuelta. El 1-3 ya no estabas tú. Este no puedes seguir aquí. Claro, claro. Ahí no me llevaron, es curioso. O sea, fue un vídeo ya a Castillo. Bueno, me acusaron de provocador, me acusaron de muchas cosas. Bueno, rateaste mucho, ¿no? Y terminaron dos expulsados y tal. Entonces pareces que, bueno, estas cosas. Sí, porque estaba muy caliente el ambiente. Que estaba muy caliente el ambiente, como que me habían preparado un poco menos que una encerrona y tal. No sé qué, ¿no? El partido de vuelta. Y por miedo a que pudiera pasar algo, pues decidí, el club decidió que no fuera. Y de hecho no fui, no fui. Una desconvocatoria preventiva. Una desconvocatoria preventiva. Pero bueno, va con la duda. Sí, sí, sí. Ya se me acuerdo de vosotros. Sí, porque bueno, la rivalidad. ¿Fue en el campo de abajo? No, fue en el campo de arriba. ¿Sale bueno? Sí. El juvenil A, el juvenil A, salvo que por cualquier circunstancia no pudiera y tal, no sé qué, se lo jugaba muchas veces en el campo de arriba. En el campo de arriba. ¿Sale que tiene bastante gente ladrada? Sí, suele... Sí, sí, sí. Sí, bueno, vamos a ver, un superestazo. Madrid-Barcelona, en cualquier categoría, siempre lleva a muchísima gente, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver.